En la ejecución del penal, ¿cuánto incidió el conocimiento que el arquero tiene de vos? Sí, obviamente que Claudio me conocía, yo era consciente que normalmente a veces los cruzo fuerte, pero bueno, también hay que estar ahí, el de pensar que capaz se piensa que voy a querer asegurar, el de capaz que se puede quedar en el medio, pero bueno, después de que cuando uno tiene dudas, creo que ahí es cuando tiene el error de errar el penal. En el balance, la bronca de no estar en lo que viene. Sí, obviamente, que te calienta mucho, porque como te digo, hay veces que soy consciente, yo de las tarjetas, de cuando discuto con el árbitro, con la línea, pero en esta ocasión creo que fue injustificable, porque creo que fue una acción sin riesgo. La sensación amarga, porque todos vimos lo que pasó en el primer tiempo, creo que el equipo estuvo muy bien, tuvimos muchas chances de gol, y bueno, no pudimos concretar. Creo que el gol, en el final, el empate les dio fuerza a ellos, porque la verdad, no estaban haciendo un buen partido, lo estábamos controlando muy bien, y bueno, en el segundo tiempo creo que crecieron, empezaron a jugar mejor también ellos, y bueno, cedíme un poco del terreno, que fue lo que nos complicó.